¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Alejandro Cuello se manejaba en el auto FIA 1 color blanco. ¿Nos podrías informar lo que sucedió? bueno estaba esperando que un camión se cruzó un 350 esperando que termine la maniobra porque no le dio radio de giro, teníamos las balizas puestas y estábamos con una moto esperando, viene otra moto detrás y nos impactó a todos venía fuerte y nos impactó a todos, así quedaron los vehículos más que nada, gracias a Dios no hubo daño, materiales nada más, pero personales, a nadie le pasó nada un golpe nada más a las chicas al señor allá también pero gracias a Dios nada más ese es el tema de los daños materiales por lo que se puede observar fue algo con suerte porque una desgracia con suerte bueno por abrir a Jeménez Velasco y Cartagena, por pedido del personal de 107, nos dirigimos al hogar por un accidente de tránsito bueno llegando al hogar nos encontramos un accidente múltiple con cuatro motocicletas involucradas y un automóvil en las cuales solamente tenemos que lamentar daños materiales únicamente ¿está bien? Tengo mi arma de transporte ni se quiebra ¿no? 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 Gracias.